Hola deportistas, bienvenidos otra vez a mi canal de deportes Sigma en Rimón. Soy Irma y hoy os traigo 4 ejercicios para trabajar a tope glúteos, la parte de isquiotibial y glúteos. Y vamos a utilizar como material que todos lo vamos a tener en casa y nos va a ser muy fácil de encontrar, nuestro sofá. Solo necesitamos el sofá, una esterilla y una mantita. Empezamos. Bueno, comenzamos con el primer ejercicio. Bien, colocamos nuestra espalda en el sofá, ahí podemos colocar nuestra cabeza apoyada para estar más cómoda. Y vamos a bajar glúteos y a subir. Este es buenísimo para activar y elevar glúteos. La parte de isquiotibial también elevamos mucho. Cuando llegas aquí arriba, intenta apretar un poquito glúteos la zona de aductor. Bajar y subir. Ahí, grande. Desde abajo hasta arriba, apretando, llegando bien. Bueno, este podemos hacer de 16 repeticiones en adelante. Depende también de tu condición física, de la capacidad que tengas o de las costumbres que tengas que hacer el corte. También lo podemos hacer con unas pesas de un kilo en las caderas, de dos kilos o un poquito más, y elevar. Ahí ese es buenísimo. ¿Vale? Bien. Si tú notas que te molesta la zona lumbar, podemos solucionarlo entrando nuestro cuerpo un poquito más hacia adentro. ¿Vale? Aquí, en la tumba, no te quedes con el cuello ahí forzando. Apoyas, subes y bajas. Y ahí tienes el cuerpo más sujeto en el sofá y se te carga menos las lumbares. Segundo ejercicio. También vamos a hacer 16 repeticiones. Este cuesta un poquito más. Lo puedes hacer también si quieres con peso. Bueno, nos colocamos en la misma posición. Y ahora vamos a elevar una pierna hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer cuatro veces con una, porque la verdad es que cuesta un poquito. Y cuatro y cambiamos. Bajamos. Intenta que el pie esté en flexión. Bajo y arriba. Cuatro veces con cada, hasta que consigas hacer 16 repeticiones. ¿Vale? Vamos con el tercer ejercicio. Este. Vamos a dar ahora la vuelta. Nos acertamos bien al sofá. Vamos a colocar los pies encima. Desde ahí vamos a elevar mucho y apretar. Bajar y subir. Hay que apretar aquí bastante esta zona, tu abdomen fuerte, para estabilizar el cuerpo. Y elevamos. Eso es. Ahí arriba. 16 repeticiones. Y vamos a complicarlo un poquito más. Este mismo ejercicio, aquí aprietas. Estás manteniendo glúteos, isquiotibiales apretados. Y ahora aprietas hacia adentro las piernas, para trabajar también el aductor. Entonces trabajas glúteos, isquiotibial y aductor. Sueltas un poco, bajas un poco y aprietas, y aprietas, aprietas. En caso de dolor lumbar, subimos menos la cadera, la quedamos un poquito más abajo y aprietamos. O incluso podemos hacerlo en otra parte, en otra parte más baja del sofá. O incluso el mismo ejercicio, pero con los pies en el suelo. Bueno, de todos estos ejercicios, que son buenísimos, ya verás cómo trabajas y te lo notas. Si eres muy constante y trabajas 3-4 días a la semana haciendo esas repeticiones o incluso un poco más, te lo vas a notar, pero hay que ser constante. El deporte es así. Bueno, pues de todos los ejercicios, al 16, si estás capacitado para hacer un poco más, pues haces más. Y siempre, cuando ya lleves un tiempo y puedes incrementar un poco las repeticiones o pesos de la cadera, mejor para aumentar un poquito más glúteos y para tonificar un poco más ese peso. Bien, una vez terminado, estira. No olvides calentar también al principio. Solamente decirte que si te gusta el vídeo, me gustaría que lo compartieras, que le deras a me gusta, que es muy importante para mi canal. Que te suscribas. Y bueno, también me gustaría que dejaras algún comentario de si te gustó la sesión, si te ha sido útil, si te gustaría ver algún vídeo de algún deporte, algún músculo en especial o con algún material. Si me es posible, ese material lo utilizamos, lo hago del vídeo para vosotros. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. La semana que viene. ¡Gracias!